120 cartas de mi Te mandé en tres años y de todas ellas tres me contestaste Por cada cuarenta que yo te mandaba una me escribías que mal me pagaste 120 portes de entrega inmediata me dan un total de 85 pesos Todo pa' que en tres hojas de a tres por cinco me dijeras mi alma Te mando mil besos Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que tus cartas Me jugaste el rudo con mis sentimientos Oh, 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 oh Por todos los santos que dicen Que existen Te juro que nunca Tendré amores lejos Porque me han contado Y le he comprobado Que amores de lejos Nunca son parejos A muchos el tiempo les borré pasiones A otros el vino les sirve de aliado Pero a mí me basta recorrer tus cartas Y en mi pensamiento tu nombre es borrado Besos de papel Se los llevo el viento Igual, igual que tus cartas que tus cartas, me jugaste rudo con mis sentimientos. Gracias por ver el video. Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención. Porque ya llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión. ¿Son falsedades o son caprichos o es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele, me parte el alma y me hace sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas amar. Porque te quiero, porque te adoro, porque muero en mi soledad. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva el último aliento con que te canta mi corazón. Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción. ella se lleva el último aliento con que te canta mi corazón. mi bien, yo necesito decirte, que te quiero decirte, que te adoro, con todo el corazón. Es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puede mi alma al grito. que te imploro, que te imploro, que te imploro y te hablo en nombre de mi única ilusión. también quiero que sepas, que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido, que tanto no dormí. Paso mis noches negras, tan negras y sombrías, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que ya no sé ni dónde quedó mi porvenir. de noche cuando pongo mis cienes en la almohada, hacia otro mundo quiero mi espíritu volver. Camino mucho y mucho al fin de la jornada, las sombras de mi madre se pierden en la nada, y tú de nuevo vuelves, en mi alma apareces. que hermoso hubiera sido, vivir bajo aquel techo, los dos unidos siempre, amándonos los dos. Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, los dos en una sola alma, los dos un solo pecho, y en medio de nosotros, mi madre como Dios. Sé que te estás casando, mi bien, no lo sabía, que quieres tú que yo haga, rosario de mi vida. ¿Qué quieres tú que yo haga, con ese corazón? Esa era mi esperanza, más allá que a sus fulgores, pues por el hondo abismo, que existe entre los dos. Adiós por la vez última, amor de mis amores, la luz de mis tinieblas, esencia de las flores, la lira del poeta, mi juventud adiós. Si, puedes�� Si, puedes Si, puedes Si, puedes Tú solita te fuiste alejando cuando viste que supe lo querer y a toditos les fuiste contando ¿Qué me dejas porque no me quieres? Eres guía que se enreden las piedras y se estira a ver cuántas alcanza Pero a mí no pudiste enredárame porque yo no te tuve confianza Cada estrella que cuelga del árbol nunca vuelve a tener otras veces Por capricho te vas de mi lado pero vas a extrañar lo que pierdes Tú dirás que el amor es juguete Y que cae como lluvia del cielo Tus amores que vuelan muy alto he de verlos rodar por el suelo Toda estrella que cuelga del árbol nunca vuelve a tener otras veces Por capricho te vas de mi lado pero vas a extrañar lo que pierdes Voy a tirarme a los vicios voy a echarme a la desgracia Por una mujer querida Por una mujer querida Hola mi amor navegando Es que ella tiene la culpa que yo me andé emborrachando Ay si mi madre viviera cuando hubiera así penando Yo me quejaría con ella La vida que ando pasando de cantina por cantina Como las piedras rodando Quiero quitarme la vida Para ya no andar penando Para que seguir viviendo Con el alma agonizando Con el alma agonizando Con el alma agonizando Yo comprendo que esta vida Para mi sale sobrando Quisiera verte y no verte Quisiera verte y no verte Pero no estar tan engreído Quisiera darme la muerte En los brazos del olvido Mal llamas haberme muerto Y no haberte conocido Voy a tirarme a los vicios